Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el vigésimo capítulo de Monstruoso, nuestra serie del Fit the Best de Minecraft. Y bueno, esta zona de aquí, no sé si la recordaréis, donde teníamos puesta ahí abajo lo de la lava, allá abajo si no recuerdo mal, donde teníamos nuestro Street Meaning y todas estas cosas. Y bueno, ¿qué he hecho? He remodelado un montón de cosas. Perdón. Lo primero, esta estructura de aquí. ¿Os acordáis que aquí teníamos un spawner? Joder. Perdón. No sé qué pasó últimamente, que cada vez que empiezo un capítulo se me fastidia la voz. ¿Recordáis que tenía aquí un spawner? Bueno, pues ¿qué he hecho? Vamos a ver, tenemos un agujerito por aquí. Pues he hecho una pequeña máquina, un triturador. Lo veremos más adelante cómo se fabrica. Que bueno, lo que hace simplemente es, cada vez que se spawnean mobs, pues poco a poco, ahora lo veréis, pum, 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 se los va cargando. Una vez los carga, pues obtenemos lo que ha grindeado. Como se han spawneado algún que otro esqueleto y algún que otro creeper, pues ya podéis ver que nos van dando algunas cositas. Y bueno, lo dicho, nos han dado también un trofeo del Open Blocks. Cuando se matan muchos, pues se ve que dan trofeos. Ya podéis ver, van saliendo. Lo he dejado funcionando un poquito. Y ya tenemos toda esta carne de zombie, que de momento es nuestro objetivo de hoy. Como podéis ver, muy sencillo. Funciona muy bien. Aparte, os voy a explicar un par de cositas de esta máquina que le he estado haciendo. Porque tiene el botón de desconectado, ¿veis? Ahora hacemos así. Se ilumina toda la habitación y toda la habitación, el spawn, queda deshabilitado. Ahora queda alguno, que como no sabe dónde estoy, pues hasta que nos acerque a esto no muere. Pero bueno, lo importante es, os he dejado esto abierto por aquí para que veáis cómo lo he hecho simplemente. Como podéis ver, estos son los repetidores. Este bloque tapa la luz. Puesto así, entonces este bloque queda con energía y ilumina, o sea, y enciende lo que sería la lamparita. No tiene nada más. Simplemente es esto. Un caminito con los repetidores que están conectados a esta palanca de aquí. Tenemos nuestra máquina que funciona con lava. Que también podemos desconectar la entrada de lava por si queremos optimizar. Y mientras eso esté encendido, esto no va a funcionar. Entonces podemos hacerlo así, que se vaya gastando. Y cuando se haya gastado todo en estos cuatro cubos de lava, pues esta máquina dejará de funcionar. Tenga los mobs que tenga. Como de momento no me interesa tenerla apagada, pues la vamos a dejar encendida. Y ya tenemos todo lo que sería nuestra carne de zombie, todo lo que me interesa ahora mismo. Entonces, como podéis ver, eso se va conectando, van cayendo, van muriendo. He traspasado lo que sería la bomba, la he puesto aquí. Ya tenemos otra vez esto lleno. Vamos a tener que hacer algún tipo de tanque, una cosita así, para poder continuar vaciando esto. Porque es lo que ahora mismo me interesa. Vaciar todo lo que es el... Todo lo que es esa zona de lava. Normalmente donde encuentro más diamantes es siempre debajo de un montón de cantidad de lava. No sé por qué. Que por cierto, hablando de diamantes, hice un pequeño strip mining, que no acabé de completar la línea y saqué siete diamantes más. Y bueno, vamos un momento hacia casa. Y bueno, ya estamos en casa. Como podéis ver, ha cambiado alguna cosita de casa. Esto, como podéis ver, aquí detrás tenía puesto lo que sería la librería de Abedul. Aquí tenía mi cama, que como podéis ver, mi cama ya no está. Y por el resto está todo igual. Pero, si seguimos para atrás, tenemos habitación nueva. Sí, no sé si recordaréis que había hecho una plataforma, que es esto de aquí arriba. La plataforma que había hecho. Entonces, aquí debajo he construido todo lo que sería una zona que va a ser la zona de trabajo. Muy sencilla, como podéis ver, casi no tiene ni decoraciones ni nada. Pero bueno, ya he estado empezando a probar cositas. Porque no había utilizado nunca el chisel, que es esta herramienta de aquí. Que tú coges la herramienta, le das a la herramienta, metes el bloque y tenemos un montón de bloques diferentes para poder crear. Entonces, es una herramienta que la estoy encontrando muy divertida. Aparte, no se agota, con lo cual la podemos tener para siempre. Esto es simplemente, como podéis ver, un Magmatic Dynamo, que el pulverizador que teníamos abajo lo he duplicado. Ahora tenemos dos pulverizadores que simplemente se pone ahí. Eso coge, eso entra, se pondrá en alguno de los dos, en el primero que quiera, en este de aquí, y funciona. Entonces, una vez está aquí, lo mete aquí dentro. Como podéis ver, va sacando ahora mismo, en este caso, arena. Todo esto es lo que sacamos del infierno. Ya podéis ver que hay un montón de material, un montón de cositas que nos están... Que ahora empezaremos a tener un pequeño problema con esto de aquí. Este sistema, que puede almacenar un montón de materiales, pero fijaros, como lo tengo todo. Hay tal variedad de materiales, y en algunos casos tengo tantos, que la verdad es que estoy empezando a tener problemas de espacio. En fin, como decía, ya podéis ver que la entrada, bueno, simplemente la he modificado. Y os preguntaréis, ¿y dónde tienes la cama ahora? Pues en la parte de arriba. Esto es como sería la parte de arriba de la zona de trabajo. Esta zona está completamente vacía, simplemente iluminada. Como podéis ver, es una zona muy sencilla, pero con estructura moderna y que se ve bastante bien. La verdad es que tiene unas vistas perfectas. Y la zona de arriba es la zona de, entre comillas, diversión y espacio lúdico. Esto lo tengo un poquito mejor. Como podéis ver, muchísimas más cristaleras que podamos verlo absolutamente todo. Nuestra mesa de billar, para poder jugar al billar. Lástima que no tengamos bolas. También tenemos aquí un escritorio, nuestra cama con vistas a la puesta de sol. Normalmente la puesta de sol es por ahí. Y ya directamente vemos todo lo que es el bosque y todo lo que es la puesta de sol. Se ve la verdad es que muy bonito. Unas estanterías para colocar cosas. Y también tenemos aquí para todo lo que es, pues por ejemplo, ¿veis? Tenemos para guardar una mesita y con nuestros discos todo bien puesto. Y aquí también se puede utilizar para guardar libros, cosas así. Y en fin, esta es la cama que ahora mismo está así. Como podéis ver, la verdad es que el edificio ha quedado bastante bien. Vamos a la parte exterior para que veáis cómo se ve. Para lo sencillo que es lo que es el tipo de construcción, me refiero. Como podéis ver, una casa moderna, una casa muy curiosa, bastante bonita para mi gusto. La verdad es que estoy como un poquito orgulloso de ella. Porque la verdad es que me gusta. La he hecho a mi gusto y a mí me gusta. Y como podéis ver, la casa no ha acabado. Por ahí detrás tiene un poquito más de casa que ahora vamos a ir a verlo. Ya la veréis. Los dobles ambientes. Subimos por aquí. Muy bien. Y aquí tenemos otro patio de recreo. Que es la piscina. Con todas sus lucecitas. Y aquí nuestra piscina para que nos podamos bañar. Mientras vemos de fondo un desierto. Y un bosque. Perfecto. Y esta es Home New Home. Está totalmente integrada a esta casa. Con lo cual podemos acceder desde cualquier punto a cualquier otro lado. Excepto de aquí que no podemos ir a ningún sitio. No podemos ir arriba. Tenemos que dar la vuelta simplemente. Y entonces vamos a hacer lo que teníamos previsto en este episodio de momento. Quiero obtener esto de aquí. Entonces necesitamos blanco, 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 blanco. Blanco, blanco. Necesito el color blanco. Blanco. Perfecto. El color blanco siempre es uno de los colores que más procuro tener. El ghost wool white, 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 white sapling. Perfecto. Veréis porque cuando me falta. Cuando me falta un color me voy allí. Que se vaya plantando. Se va cortando solo. Y luego van cayendo lo que son los saplings. Con lo cual también. Por cierto, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Esto es con dirt. Un stack de dirt será suficiente. Perfecto. Que ya tenemos casi 64. Y volvemos a esto. Muy bien. Y aquí tenemos 9 bloquecitos de Fertilizer. Esta tierra que ya tengo puesta en esta zona de aquí. Con nuestras semillas de Ender. ¿Os acordáis que con el glowstone se hacía la semilla? O sea, hacía esta pero de glowstone y con eso ampliaba. Pues eso ya lo hice. Que es lo que no pude hacer en aquel capítulo. Y lo que voy a hacer ahora. Vais a ver. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la zona de cultivos. Y darle caña a esto. Muy bien. Vamos a hacerlo de otra manera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a recoger todo lo que ha caído. Tenemos 9. Nos podremos poner 3 más. Que yo creo... Ahora no me queda claro cuáles serían los recomendables. Si estos... 3... Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, voy a... Voy a darle a esto. Yo me voy a arriesgar, me voy a ponerlos ahí. Y en esta tierra vamos a poner así. Me estás diciendo que he calculado mal. Ya no sé ni contar 9 bloques. Cago en la leche. Perfecto, perfecto. Y estos 3 bloques. Y ahora aquí. Muy bien. Como podéis ver, ya se está plantando. Y ahora lo que vamos a ir aquí es a decirle a nuestro amigo este de aquí. Que no plante nada más aquí. Sino que plante esto aquí. Y... ¿Dónde están nuestras senders? Aquí. Aquí. Vamos un momentito. Vamos a alivinar esto. Esto es... Glouston. 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 Y ahora en principio... Ah, por cierto. Ahora... Corre, 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 corre. Que le ha cagado, que le ha cagado, que le ha cagado. Ok. Le ha cagado porque... Tenemos que coger aquí primero. Y decir que las acepte. Porque si no... Ahí está. Qué susto me acabo de meter. Aquí ya empezamos a tener las vacío un poco. Porque no me interesa que se quede lleno. Porque si no... Corremos el riesgo de que esa zona se quede saturada y se nos llene con el glowstone crop. Perfecto. Perfecto. Cuando llegue, pues en principio empezará a plantar ahí. Y la glowstone... Perfecto. A ver si... Cuando pueda, pues empezará esto a plantarnos ahí todo lo que son las semillas. Y nos la plantará en esta zona que irá mucho más rápido y se recogerá antes. Y toda esa zona será como una zona de... Una zona en la cual todo será muchísimo más acelerado. De acuerdo. En esta zona de aquí. Siempre que plantea aquí un... Una crop, una semilla. Entonces esta zona... El crecimiento es como el doble de rápido. Una cosa así. Es como si le pusieras un poquito de bone meal de vez en cuando. Esto de aquí, como podéis ver, lo paré. Lo paré porque simplemente necesitaba que pegase un parón la máquina esta. Porque estamos llenos de recursos, ya podéis ver. Cambié también el cofre. Lo puse aquí. Aún quedan 161. Llevamos 167 stacks de carbón vegetal. No os preocupéis, el carbón vegetal nunca sobra. Es un material que la verdad es que lo utilizo bastante. Y ahora vamos a aprovechar. A ver, ha plantado. Sí, ya ha plantado la sender. Ha puesto luego el resto porque tenía espacio. Y creo que no habrá tocado nada más. Esto mientras se quede eso ahí, no hay ningún problema. Entonces, vamos a coger... Voy a plantar un momentito aquí arriba. Más cacharras de estas. Los planto aleatoriamente. Manualmente. Perfecto, 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 perfecto. No voy a plantar más. No necesitamos más. Voy a coger... Voy a meterle... Esto de aquí. Donde está aquí las antor... Las... Esto. Y... Voy a parar la máquina. Esta máquina no quiero que trabaje ahora mismo. Simplemente que vayan creciendo los árboles. Y... Luego ya veremos. Luego cogeré esto de aquí. Y... Lo meteré... Aquí. Para que vaya guardando lo que es la madera. Y ya está. Simplemente ese es el funcionamiento de la máquina. Y esto veis que ya ha crecido un montón. Perfecto. Que se vaya multiplicando. Y... Adelante. Toda esta zona. Ya podéis ver. Muy, muy, muy crecido. La casita se ve... La verdad es que queda bonita ahí, ¿eh? Si no opináis lo mismo... Ojo. Que podéis no opinar lo mismo, ¿eh? Yo siempre lo digo. Que por eso no os preocupéis. Lo podéis dejar en comentarios si no os ha gustado. Que lo entenderé perfectamente. Luego mirad también la zona de las... De las vacas. Como se me han multiplicado las vacas. De vez en cuando paso por aquí. Les doy un poquito de comer y listo. Esto más adelante ya os explicaré lo que vamos a hacer con toda esta zona. Perfecto. Y vamos a la zona de trabajo. Bueno, no. Antes de ir a la zona de trabajo. Quiero... Quiero ir a la zona de la cuare. Vamos. Se está haciendo de noche. Vamos a aprovechar para dormir. Es un placer ir a dormir. Llegamos a casa. Hay que poner palanquita para que se pueda dormir. Lástima de rayitas aquí en medio, ¿eh? Fijaros. Fijaros. Qué vista más buena. Ahí con mi cabecita. Ahí con la vista. Ah, la mesa. Por cierto, no sé si lo sabéis. Que esta mesa tiene... Se pueden guardar cosas. Así como las estanterías también se pueden utilizar. O sea... ¿Ves? Es durmiendo mientras se va el sol. Es perfecto. Lástima de letras. Siempre lo digo. No sé por qué. Pero esas letras... Debería aprender a quitarlas. En fin. Vamos un momentito. Voy a pegar un pequeño corte porque vamos a la Quarry. Que veréis un par de cambios que hice. Y que creo ya que por la hora que es y por el tiempo que lleva debe haber acabado ya la Quarry. Ahora nos vemos. Pues muy bien. Ya estamos en la zona de la Quarry. Como podéis ver. Ya ha acabado. La amplié. Volví a poner las marcas donde debían estar. Funcionó perfectamente. No sé qué va a ocurrir la primera vez. Y ya ha acabado. Ya ha llegado a Bedrock. Y como podéis ver. Tenemos materiales para dar y para vender. Tuve que añadir otro más. Otro aquí. Porque no dio abasto. Pero es que fijaros. Todo lo que hay aquí. Aparte que me llenó los 256 stacks de piedra. Que por cierto. Vamos a aprovechar que tengo una mierda de estas aquí. Pero claro. Ahora me diréis. ¿Cómo piensas transportar todo esto? Pues al principio era de un rollo que no tenía ni idea. Pero. Si empiezo a hacer así. Y yo hago. Así. Si yo hago así. Lo que obtengo es. Compresa roca. Me parece que voy a guardar un momentito. Ahora estoy pensando. Que. Esto de aquí. Lo podemos hacer. Veréis. A ver si me acuerdo como era. Ese no. Ese no lo ha visto. Titirí. Hay un montón de cosas. Que ni siquiera sé cómo van. Coño. No lo ha visto. Ensemblador de compresión no. Mesa de trabajo automática tampoco. Vamos a ver. Que no me acuerdo. Esta. Aquí coño. Forestry. Un libro. 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 No voy a tener suerte. No voy a tener suerte. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer en un momentito. Veréis. ¿Por qué me interesa tanto? Eh. Esto no. Me he equivocado el botón. Esto sí. Esto sí. Aquí tenemos los tres. Esto sí. Y esto sí. Tenemos un libro. Ahora no tengo madera. Pero no pasa nada. Muy bien. Ya tenemos madera. Y ahora será así. 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 Necesito otra. Es verdad. No puedo hacer... Muy bien. Y con esto. Y con esto. Así. 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 Y así. No. Así. Perfecto. Esta ya la podemos guardar. Y esta que es la importante. La hacemos así. Le metemos... Así. Y aquí tenemos la compresión roca. Le damos así. Así. Muy bien. Y... Joder. Estoy yendo... Estoy yendo lento. Fijaros como me ha comprimido toda la roca. Perfecto. Veis muchísimo más rápido con esta. Perfecto. De momento. Así. Así. Y así. Perfecto. Entonces con esta ya podemos hacer así también. Y... Doble con preset roca. Y toda la roca ha quedado aquí. En un... Toda esta cantidad de roca ha quedado así. En un solo... En un solo bloque. Perfecto. Entonces. Lo importante para llevarse... Por cierto que también quería hacer esto. Tic, 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 tic. Tic, tic. Una mochila de transporte. De momento solo voy a hacer una. Y en esta meteremos cosas importantes que quiera llevarme. ¿Qué voy a llevarme en este primer? El Leat. Tere, tere. Indium no. Caldium tampoco. Dark Iron no hace falta. Oro. Hierro. Cobre. Esto es importante. Esto es importante. Este carbón. Sigamos. Tiritiri. Indium, cadmium, ferrous, ferrous. Y aluminio. Eh, aluminio. Perfecto. De este me voy a llevar. Este, este, este. Todo este carbón. ¿Qué más? Esto, 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 esto. Esto es yelorite, que no sé para qué. Esto y esto. Bueno, aquí ya no me cabe. Vamos a meter aquí. Nos llevamos esta que está. Tic, 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 tic. Perfecto. Esto no. Esto nos he dicho. De aquí. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos tin, silver, esto, 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 esto y esto. ¿Qué más? Dark iron decimos que no. Esto nos he dicho que sí. Esto también. Y de aquí nos llevamos esto, esto, esto. Michimite. Perfecto. Todo guardadito. Todo en su sitio. Y de aquí ha quedado algo que sea importante. De momento no. Y aquí algo que sea importante. Esto. Muy bien. Esto y esto. Esto. Y de aquí también vamos a guardar esto. Muy bien. Bien, bien, bien. Ya no cabe nada más. Y de momento no vamos a llevarnos nada más. De momento. Pero ya podéis ver un montón de recursos. Y ahora nos vemos en casa. Bueno, 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 bueno. Ya estamos en casa. He descargado la mochila. Esta mochila de aquí. Ya la tengo totalmente vacía. Perfecto. Entonces, ¿qué he hecho? La he puesto aquí simplemente. He puesto todos los hores. Y todos los hores están bajando aquí. Y se están pulverizando. Y está creando pues todo lo que es la... Esto fuera. Ahora se está creando todo lo que es la... Se está creando todo lo que es el pulverice. El polvillo ese. El polvillo ese que nos permite luego... Que nos permite luego pues poder hacer otras cosas. Entonces. Por cierto. En esta mochila. Sí, ya tengo una. Estoy empezando a multiplicar aquí de forma... Bestia lo que son las mesas. Lo siento, pero... Adiós mesa. Bienvenida. Muy bien. Vamos a reparar herramientas. He reparado ya muy bien. Pico, pico, pico. Perfecto. Muy bien. Fijaros. Recordad que el pico tenía fortuna 2. Y vamos a coger aquí un montón de lápiz lazuli. Venga. Venga. Así. 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 Y así. Venga. Cogemos aquí. Lo ponemos aquí. Y hay que... Llevamos 192. Y hay que dejarlo en 450. O sea que tranquilo, chicos. Que no creo que lo llene. Bueno, no lo tengo tan claro. Eps. Muy bien. 300. 336. Y ahí está aumentando el pico. Con fortuna 2. 226. 435. Pues con un poquito más. Dejamos y evitamos que nos hagan una rima fácil, ¿no? Eso de la inco nunca me ha gustado. Bueno. Vamos a meter más. 400. Ya lo tenemos a 444. Ahora necesitamos 6. Para llegar a 4... 2, 1, 8, 9. Y 50. Ya lo tenemos con fortuna 3. Esto es un pico en condiciones. ¿Qué más? Vamos a hacer también... Vamos a aprovechar que tenemos aquí 3.000 de esto. Vamos a hacer unos bloquecitos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Redstone. Y aquí le vamos a meter redstone. Tenemos esto. Que le estamos metiendo un segundo encantamiento de redstone. Ya solo necesita 5. 1, 2, 3. Ah, no. Le falta otro más. 28. Y... Tenemos... 99 y 100. Perfecto. Entonces, a esto también le podemos meter. Bien. Ya no acepta más. Eso significa que solo son 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Y de momento, a este le podríamos ir metiendo un poquito de lápiz. No vamos a ponerle más. Simplemente que se quede... No ha cogido ni el primero. Vamos a ver que nos ponga fortuna 1, por lo menos. No recuerdo qué cantidad se necesita para la fortuna 1. Ahí está. Botín. Hay que cruzar el 100. Perfecto. Y con esto ya podemos coger así. Y a esto vamos a hacer así. Porque necesitamos a esta. Un poquito de bloque. Y esto a guardarlo. Es que si no, todo esto no cabe. Fijaros ya cómo está esto y esto. Perfecto. Ahí. El lápiz que va aquí. Perfecto. Se considera tinte, con lo cual... Fijaros ya cómo los lingotes de hierro han bajado una barbaridad. Esto tenemos uno. Podemos aprovechar. Silver. Podemos aprovechar. Vamos limpiando todo esto. Perfecto. Perfecto. Tint. Perfecto. Tint. Perfecto. Muy bien. No, aquí no. También podemos coger y, a ver, de electricidad va bien. Y esto podemos ir metiendo más para que también los haga en polvo. Y esto se tiene que llenar de polvo. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Ahora mismo, mientras esto... Gold. Silver. Iliad. Vamos a aprovechar. Mientras. Carne. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Esto a su sitio. Y esto por aquí. Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar, como decía. Y vamos a ir rápidamente. Eso. Tíralo. Que no pase nada. Y vamos a ir rápidamente a hacer cosas del thermal, que es lo que principalmente necesitamos. Y ahora mismo estamos hablando de Redstone Furnace. Engranajes de cobre. Redstone Reception Coil. Ladrillos. Vale. Vamos a por lo mal. Los materiales. Vamos a ver. Ladrillos. Que esto en principio... Es así, ¿no? Sí. Y necesitamos 1, 2. 1, 2. Eh, 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 eh. Perfecto. Esto ya lo podemos guardar. ¿Qué más hemos dicho que necesitábamos? Resto en forno, hacer ladrillos. Dos machines. Copper. Y eso. Vale. No sé si... Aquí tengo... Copper. Yeah. Ahí está. Pero no tengo copper. Porque no lo he cogido. Porque no lo he cogido. Muy bien. Esto ahí. Un, 2. Uno, dos. Uno, dos. Perfecto. Ya tenemos eso. Luego necesitábamos el... Reston Reception Coil. Y para eso necesitamos Reston, que ya la he liquidado. Perfecto. Y esto era... Y esto era... No, ahí no. Aquí. Uno y dos. Y ya esto, esto, esto... Que nos faltan las dos cacharras de estas. Una... Una... Cristal. No tenemos cristal. Cristal normal. Perfecto. Habrá que hacer, que no hay. Cristal normal. Ah, mira. Teníamos aquí. Uno y dos. Perfecto. Y aquí tenemos esto. Eh, 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 eh. Pues yo creo que... Uno y dos. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestra maquinaria. Vamos a quitar esto de aquí. Perfecto, perfecto. Reston Energy. Y... No me quedan muchos. Habrá que hacer. Perfecto. Entonces. Vamos a hacer la misma estructura que con el otro. Es así. Y así. Perfecto. Entonces. Si no recuerdo mal, aquí teníamos... No. Perfecto. Eh, que los he quitado dos. Esto también me lo llevo. Ya me he equivocado de camino. Y esto va... Y esto va... Así. Perfecto. Entonces. Esto simplemente... Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Y... Aquí tenemos este. Ya queda tapadito, pero nos da acceso a la máquina. La máquina, en principio, veis, ya se están cargando. Las máquinas, les damos el control absoluto. Como están funcionando estas dos, también tened en cuenta que ahora mismo, con la poca capacidad energética que tenemos, pues, a veces cuesta un poco. A veces cuesta un poco. Entonces, necesitamos un cofre. Cofre por aquí. Otro más voy a coger, porque ahora... Con el hierro. Y con el oro. Y como podéis ver, siempre de oro voy un poco más fastidiado. Uno así. Uno así. Así. Perfecto. Y aquí ya le podemos meter esto. Naranja. Perfecto. Naranja. Y se carga por arriba. Perfecto. Entonces, aquí volvemos a la misma estructura. Eso ahí. Cogemos nuestra mochila. Como siempre. Lo tiro. Así. Cogemos otra vez la mochila. Y que no se diga que no me voy dejando las cosas. Ahí, ahí. Y ya por último paso. Cogemos esto. Y volvemos a tirar la mochila. Esta ya la he hecho queriendo. Que conste. Servo instale. Servo instale. Perfecto. Entonces, aquí simplemente hay que decirle... Deshabilitado. Deshabilitado. Con lo cual está todo el rato recogiendo. Y aquí ya podemos coger... Pues lo que sería... Oro. Oro. Siempre procuro dejar... Procuro dejar... Un stack... De lo que sea... De lo que sea... Irón, irón. Tin, tin. Al tin, tin, tin. Cogemos. Hay poco. Que habrá más. Y de momento... Y de momento... Todo esto... Que se vaya cocinando. Irá apareciendo aquí. Cuatro máquinas funcionando al mismo tiempo. Hay que decir que... Con el nivel energético que tengo ahora mismo... Esto tiene que estar... Se seco como el solo. Es normal. Y... Esto... Se están descargando. Con lo cual... Eso significa... Que... Mientras estos dos... Solo me funcionan los bloques de dos altos. Es normal. Totalmente normal. La lava va bajando. Pero... Esto no produce más. Y lo que no hay... No hay. Pero bueno... Esto... Todo esto... Ahora que empezamos ya a tener un montón de materiales... Ahora que empezamos a poder... Construir ya en más grandes cantidades... Esto empezará a cambiar. Toda esta zona va a ser zona de trabajo manual. Aquí no va a haber nada automático. Esto no lo considero nunca automático. Simplemente... Es una lista de espera. Como decirlo más o menos así. No es automático. Pero bueno... Es... Los inicios... De nuestra construcción. De nuestro imperio. Y nada chicos... Espero... Que os esté gustando esta serie. Espero... Que os haya gustado este... Vigésimo capítulo. Si es así por favor... Darle a likes... Darle a favoritos... Compartid en Facebook... Y comentad... Si queréis seguir viendo vídeos como este... Suscribíos al canal. Muchas gracias... Todo... Ya lo sabéis... Como siempre... Un placer... Nos vemos... En el siguiente... Adiós. Todo... 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 entre... Todo... T favour... Gracias por ver el video